Hola amigos de Youtube, sean bienvenidos a un nuevo video de cosas paranormales que suceden en Geometry Dash. Número 1 No he pasado ni un minuto wey, o sea no mames, espérate, con todo respeto carnalito, chingas a tu madre wey. Número 2 Llegué. Si esto fuera una broma, ¿dónde está el chiste? ¿dónde está la gracia? Para empezar, ¿a quién le hicieron la broma? ¿con quién bromearon? ¿o en un todo? ¿dónde está el propósito objetivo de hacer esto?